Icaro Renacerá mi amor y lo haré nuevo, que el tiempo siga hasta el mejor acero Navegará entre mares y cruzará los vientos y lo haré amigo de tu boca y tu portento, de tu talle y de tu aliento Lo haré comita, lo haré velero, que navegue al soplo de un tequiero Lo vestiré de sol, lo llenaré de luna, lo colmaré de verdes destellos de aceituna Y extasiaré mi boca junto a la tuya en engranajes cárnicos de lenguas y liturgia Le haré poemas de ojos melosos, de labios bulbosos, de manos tenácar De pechos lastantes con dos aureolas encendidas en sus cumbres silentes Acariciaré los senderos de tu cuerpo supino, dibujando espasmos en tus cavernas avirsales Prenderé un destello en tus ojos añiles que agitarán la niebla de tus iris garzos Te contaré un romance de un poeta solariego que te verse de esperanza y cariños verdadero Te amaré a la vera de un mar de cobre con aguas llenas de verdes algas Como cántico de la esperanza Te contaré un cuento de una gaviota que un día volando purificó su vuelo Y se hizo espíritu e ingravidó en el aire Lo abrigaré con versos y con suspiros Para que no se enjaule en un amor prudido Le pondré unas alas de mariposa Para que vuele libre como cualquier cosa Lo dejaré en coloro y le entregaré el alma Para que así puedas de colores pintarla Me columpiaré en las estrellas cerca del horizonte Para cuando mires te acuerdes de mi nombre Le pondré en los festivales envíes a Genau Gracias por ver el video.